Rafael García Herreros Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu hermano el hombre, lema que dio el fundador como meta de seres nobles. Rafael García Herreros, ciervo ilustre, misión ejemplar, son tus obras amor y esperanza que en mi vida quiero cultivar. Son la fe, la ciencia y la cultura, distinciones del hombre integral, cruz y antorchas, sagrados emblemas, nos revelan preclaro ideal.